Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tutorial de uñas, en esta ocasión les traigo un diseño en tonos rosa con un poquito de efecto mate y una poquita de decoración con swarovskis y bueno aquí estamos aplicando lo que es la técnica de reversa esto ponganle mucho, ponganle mucha atención aquí chicas porque por eso se los estoy poniendo un poquito más despacio para que ustedes lo vayan viendo como es que yo realizo lo que es la técnica de reversa como pudieron ver ustedes yo solamente aplique la perla como en V, si se fijaron el pincel siempre estuvo de lado si no lo vieron muy bien le pueden regresar un poquito al video para que lo vean como es que yo coloque lo que es la perla y solamente la fui presionando hacia los laditos y no dejando que se me perdiera lo que es la curvatura esa como C o V de la técnica de reversa y bueno aquí en el área de cutícula solamente aplique otra perla mediana un poquito más húmeda eso sí y volteé mi dedito a 45 para poder ir presionando y que el acrílico o la misma gravedad me ayudara que el acrílico bajara hacia punta y no se me fuera hacia piel como ustedes pueden ver aquí el milímetro que debe de quedar de separación entre cutícula y acrílico eso es lo que debe de quedar lo que deben de ustedes dejar para no tener problemas de levantación prematura o desprendimiento prematuro y bueno aquí en punta vamos a estar aplicando lo que es el color rosita de la marca Glamen Glitz es un color que ya había utilizado anteriormente en uno de los videos y hoy en esta ocasión lo quise volver a utilizar la verdad está muy bonito este color este aquí vamos a estar acomodándolo solamente en las anclas de tensión y después de haberlo acomodado de las anclas de tensión como pueden ver yo solamente me lo llevo con la pura punta hasta esa área hasta la misma altura que la otra ancla y después la voy difuminando ligeramente este video está un poco más este como les puedo decir más lento si ustedes pueden apreciar para que ustedes lo quise dejar así para que ustedes puedan apreciar un poquito más lo que es el trabajo o como es que yo realizo y detallo lo que es la uña acrílica aquí ya solamente estoy limpiando un poquito el área de sonrisa porque sentí que se me había manchado y aquí a continuación chicas vamos a estar aplicándolo el mismo color rosa pero desde área de cutícula hacia área de punta bueno una observación o un punto o un tip como ustedes le quieran llamar ustedes siempre que vayan a aplicar lo que es el acrílico en una uña de tip o en una uña escultural a mi ver o en mi experiencia yo les aconsejo chicas que siempre empiecen en el área de peralte como en esta ocasión y después terminen con una perla en área de cutícula para así evitarnos chicas de estar borrando lo que son los escaloncitos de nuestra aplicación miren ustedes se fijan aquí aquí ya no me quedan escalones de la aplicación ya me queda el color uniforme muchas chicas tienden a empezar por el área de cutícula eso está bien pero eso es cuando uno ya sabe lo que es la aplicación de una sola perla porque cuando estamos aplicando dos perlas de dos a tres perlas y empezamos en el área de cutícula tenemos que estar poniendo un poquito más de producto para ir borrando cada línea que nos vaya quedando entonces yo les recomiendo que empiecen en el área de peralte como ustedes lo vieron está muy 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 fácil ahorita más adelantito les voy a estar mostrando otra uña creo que es una uña en tono gris que también es de fantasineos ese color bueno este rosa es de glamenglis el gris que vamos a utilizar a continuación ahorita después de ver este proceso de encapsulado es de fantasineos aquí como pueden ver el encapsulado la verdad lo trato de dejar lo que es lo más parejo posible para no estar batallando el momento de estar limando y vean aquí la aplicación siempre empiezo yo del área de peralte y voy este dejo que la perlita se autonivele y después voy difuminando ligeramente hacia punta de ambos lados tratando de llevar el acrílico parejo de ambos lados para que no me quede más alto de un lado que del otro entonces yo trato de hacer lo que es la aplicación de esta manera después yo aplico mi segunda perla del área de cutícula hacia área de punta así evito lo que es como les digo anteriormente el escaloncito y no tengo que estar aplicando otra perla más arriba para estar borrando lo que es la unión de cada perla con esta perla ya que es un poco más grande y un poco más húmeda me da lo suficiente tiempo o como les puedo decir el suficiente como que apoyo para poder difuminar lo que son esas líneas como les digo mucha gente empieza de área de cutícula y después empiezan a ir perlas de área de cutícula hacia punta y van tardando más porque tienen que ir desapareciendo lo que son líneas y si no las desaparecen al momento de encapsular lo que pasa es que se ven las líneas marcadas y bueno aquí estamos limando aquí está un poquito más rapidito lo que es la limada ahorita van a ver como es que sale el dedo completo pero volando chicas ahora no se me despegó la uña salió todo el dedo volando nomás se desapareció se desapareció un ratito de la pantalla aquí es como lo pueden ver y bueno pues ya una vez que empecé a limar empecé a darle estructura a la uña ahorita les enseño la uña de lado para que ustedes más o menos se den una idea de cómo es que queda una uña de este largo vean el área de cutícula está planito el peralte está un poco alto y la punta está del grosor de una tarjeta de crédito aquí por último vamos a borrar líneas de la lima anterior de la 100-100 y después vamos a pasar a lo que es la pulida y bueno chicas como ya saben o como les acabo de decir esos tips que les acabo de decir de la aplicación del acrílico échenlos en práctica y verán que ustedes van a batallar menos en la aplicación de acrílico se les va a ser súper más fácil y más para aquellas personas que son principiantes muchas personas no te dicen cómo aplicar el acrílico y en este caso se los digo pues es un tip que yo aprendí aquí también con muchas de las mismas amigas de aquí de YouTube y pues se los traigo a compartir esta uña como ustedes vieron y todo la hicimos en este tono gris aquí vamos a empezar a decorar lo que es esta uña solamente vamos a poner alguna serie de cristales de área del medio de la uña otros pocos hacia área de punta y otros hacia área de cutícula esta decoración es muy básica chicas pero estos colores la verdad son muy de temporada este diseño que les traigo aquí a continuación y ustedes van a ver el resultado final es muy de temporada es para todo tipo de eventos para el día a día para lo que ustedes lo quieran usar y bueno pues yo solamente recuerden que son ideas son este pues si ideas que ustedes les pueden ayudar para meter en su saloncito ya que estos diseños que yo les traigo nunca están tan elaborados y este y sirven son como tipo de salón ustedes los pueden hacer en el largo que ustedes gusten en el largo que la clienta más prefiera o ustedes mismas y pues no es nada del otro mundo chicas yo solamente les traigo los videos que los puedan realizar que los puedan meter a su área de trabajo y bueno aquí estamos aplicando lo que son los waroskis es el número 20 el más grande número 8 y número 6 en diferentes lados no tengo una secuencia en donde yo acomodo los cristales yo solamente como conforme va el video voy acomodando los cristales como se me va ocurriendo y bueno pues espero a ustedes que les guste bastante después vamos a estar utilizando lo que es el gel finalizador después de aplicar lo que son algunos cristales aquí en esta uña también y después vamos a estar aplicando el gel de MC que da el efecto mate la verdad se lo recomiendo bastante y por otro lado chicas y chicos si están por primera vez aquí en este canal yo los invito a que se suscriban a que le den un super like a este video si les gusta que lo compartan en sus redes sociales y si gustan seguirme por Instagram en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link para que pasen a visitarme por aquel lado si gustan recuerden que yo siempre la imagen del video lo subo antes a Instagram que el video aquí a mi canal de YouTube y bueno ya solamente vamos a dar finalizado esperando que les haya gustado si es así regálame como te dije un super like deja tus comentarios a ver que te pareció este diseño si te lo pondrías o lo que ustedes quieran comentarme les estaré subiendo peticiones que me han estado dejando y pues ya me lo vamos a terminar ya me lo les enseño el resultado final a mi la verdad me gustó bastante este diseño la verdad se me hizo muy de temporada y más con estas dos uñas que vamos a hacer en efecto mate recuerden que ustedes si compran este gel de MC y lo aplican solamente hay que retirar la capita de inhibición para que el efecto mate ya después de haber salido de lámpara aquí estamos aplicándolo desde área de cutícula hay que dejarlo uniformemente chicas este es como un gel como si fuera el brilloso pero en efecto mate de igual manera se mete a lámpara yo lo meto por un minuto por 60 segundos y después de eso rocido alcohol limpio con un cepillito y vean el efecto mate que da un efecto así como aterciopelado así muy 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 bonito y ya solamente voy a pegar un cristal en área de cutícula bueno en esta ocasión aquí lo puse en el área de punta pero creo en la otra uña lo puse en el área de cutícula recuerden que si van a aplicar la decoración después de haber aplicado el efecto mate deben de aplicar solamente lo necesario para que no deje un brillo en la uña y bueno ese es el resultado final esperando que les haya gustado mucho espero que se lo recreen si me gustan si gustan compartírmelo por instagram este pues yo con mucho gusto estaré dándoles mi opinión acerca de sus trabajos como lo estaba haciendo con alguna de nuestras compañeras aquí en el youtube con algunas personitas que me han estado compartiendo sus videos sus diseños y sus trabajos y pues sin nada más que decir chicas que más les puedo decir esperando que les haya gustado bastante a mi se me hizo muy bonito vean el efecto mate brilloso y con técnica de reversa y pues bueno recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibonaos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez 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 Gracias.